Y Dios está maldito para los artistas Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, muy buenas noches, ya estamos en este lunes 14 de enero Un lunes donde el Cádiz Club de Fútbol por fin ha conseguido una victoria Y en este caso fuera de casa Después de aquel partido con el Beti en el mes de septiembre Ya no hubo victorias foráneas Si hubo una entre el Atlético Sanluqueño La verdad que las victorias han sido muy, muy contadas En esta temporada 2012-2013 del Cádiz Club de Fútbol En el grupo cuarto de segunda edición B Una victoria, podemos decir, balsámica para los intereses del Cádiz Y un Cádiz que se encontraba también en la posición muy, muy delicada En la tabla clasificatoria Don Manuel Lápiz, muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno Manolo, hacía falta respirar un poquito Sí, era de vital importancia sumar estos tres puntos Sobre todo porque era un equipo que está también junto a nosotros Y además porque tenemos que salir de una zona tremendamente peligrosa Una zona peligrosa y también fue una zona no peligrosa Pero sí muy fría la localidad granadina de Loja Ahí estuvo Antonio Díaz Han tenido que recuperarse todo el domingo con el calentador Con su bufanda y esas cosas ¿Cómo llegaste Antonio? Buenas noches Mucho frío, buenas noches Y Manolo Pues la verdad que sí, pasamos mucho frío Allí estaba Vallecillo, Teo Y allí estaba todo el mundo helado Hay algunos que llevaban dos pantalones de pijama Pero lo importante Antonio es que los que no estuvieron helados Y estuvieron bastante calentitos desde el principio Fueron los jugadores del Cádiz que tenían que rendir un examen importante Se jugaba con el Loja Que tenía un punto más que nosotros Un punto menos Un punto menos, o sea que estábamos igual El Loja es un equipo que ha ascendido este año Lucha por permanecer en la categoría La historia del Cádiz al principio se pensaba que sería otra distinta Y la realidad es que estábamos solo a un punto Pues el Cádiz se la jugaba allí Y ganó, ganó bien A mí me gustó mucho más el equipo como jugó en Almería Donde perdió, pero que mereció ganar Ayer lo que pasa es que Juan Villar tuvo cuatro o cinco ocasiones y marcó tres Esa es la realidad El equipo estuvo bien, fue a lo práctico Terreno de juego Que era sintético Le vino bien Que había llovido Y después lo regado O sea, estaba mucho mejor Por esos motivos El balón estaba más rápido Y eso le Tal vez le benefició a Alcádi Eso le puede beneficiar a Alcádi Lo importante es sumar esos tres puntos de oro Nos vamos ahora a conocer El contenido del programa de esta noche El Cádiz suma tres puntos de oro en su visita a Loja Raúl Agné estaba satisfecho con el juego y la llegada de los goles Los jugadores destacaban el triunfo y mantener esta línea La plantilla cadista entrenó y en el Rosal y mañana descansará Mañana va a descansar la plantilla Pero también hubo resultados Hubo resultados para todos los gustos Empezaba el sábado con ese partido en el Palmar Entre el Atlético Sanluqueño y la Balompédica Linense Y toda la jornada, o el resto de la jornada Se desarrollaba ayer domingo Albacete 0, Cartagena 2 Sanluqueño 5, Balona 1 Betis B 1, Melilla 3 Cacereño 2, Arroyo 1 Eixija 6, Sevilla Atlético 0 Loja 1, Cádiz 3 Lucena 1, San Roque de Lepe 1 San Fernando 2, Almería B 0 Uca Murcia 0, La Roda 1 Villanueva 0, Jaén 2 Con estos resultados la clasificación está encabezada por el Real Jaén con 37 puntos 35 junto para el Cartagena y el San Fernando Club Deportivo Y Albacete con 34 los puestos que dan opción al playoff de ascenso En quinta posición en Almería B con 33 Con 31 puntos están el Eixija Balompié, Cacereño y Melilla Con 28 del Arroyo Décimo, La Balompé y Calinense También con 28 puntos Sanluqueño 1 décimo con 27 Lo mismo que el San Roque de Lepe Décimo tercero, Sevilla Atlético con 25 24 para Lucena y La Roda Décimo sexto en promoción de descenso Villanovense con 23 22 puntos para el Cádiz Décimo séptimo Y cierran la tabla el Loja Décimo octavo con 18 Betis B, décimo noveno con 15 Y el Lucan de Murcia con 10 puntos vigésimos Resultados que se dieron Dos resultados ahí bastante importantes Como son, o bueno, sorprendente Como esa victoria importante del Atlético de Sanluqueño Frente a la Balona por 5 goles a 1 Y la de Lezija por 6 goles a 0 Al Sevilla Atlético Pero muy pronto Llegaron ayer por la tarde Lo de los resultados me sorprendió El 6-0 ese de Lezija En Sevilla Atlético En Sevilla Atlético lo vimos en Carranza Que yo no entiendo Hay partidos que yo no entiendo Concretamente el Atlético de Sanluqueño Iba ganando 2 a 0 Espinar su delantero centro Se tiró y querían tirar al balón fuera En una jugada que sacó Y no la devolvió Y creo que correctamente Los jugadores de la Balompédica Linense Porque eso de hacer tiempo Vino el gol de Bello El 2 a 1 Expulsaron a Oscar Silva Expulsaron a Abel Y expulsaron también Por parte de la balona A Antoñito Cañen Ese Riffi Raffi Que se protagonizó Pero justamente Cuando se quedó con 9 el Atlético Y con 10 la balona En un córner Lolo marcó el 3 a 1 Y eso le permitió Después jugar a la contra Entró Quique Que metió un gol casi olímpico Le pegó espectacularmente De un córner Y un partido Que podría haber empatado La balona Como se había puesto Un partido que tenía Fácil ganado En principio El Atlético de Sanluqueño Son partidos que se tuercen Hay situaciones Que te cambian La dinámica del encuentro Claro Porque no Se dieron muchas circunstancias Como para que el resultado Fuera tan escandaloso Efectivamente Bueno Antonio Es sábado por la tarde El equipo salía para El equipo salió para La Loja A las 4 y media del sábado Y llegó sobre Las 9 Así Allí en las 8 y media Y aquí ya Se está preparada El domingo Por la mañana Para salir del hotel Los Abades Donde estaba El equipo Hospedado Y Hubo problemas El coche tuvo unos problemas No es que no arrancara Pero se le encendía una luz Y estaba el chofe muy preocupado Pero al final lo solucionaron Y no hubo ningún tipo de problema Ahí está Estuvo con el equipo Estuvo Antonio Manzano Estuvo En el terreno En el campo de fútbol Y otros ilustres aficionados Como el doctor Juan Ricardo Rubén Estroza Los hermanos de la era José Mari Que venía de Granada Porque está trabajando en Granada Y cada vez que se juega Por ahí cerca Y aquí está ya Llegando a Al campo de La Loja Y Estaba Mucha humedad Fue un frío tremendo Unos 5 grados Así No se llama Y ahí está ya Regando el campo Antes de Antes del calentamiento Estaba ya Allí los porteros Y lo estaban Ya vemos ahí A Olesquia Y sale Sale el Cádiz Para Para calentar El campo Como ves Allí de presión Ningún tipo Son atletismo De la pista Y Por lo tanto Las dimensiones Parecen buenas La dimensión Si te fijas Mirá 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 El córner Está solamente A un metro De los 10 pasos O sea Los 9-15 Está Además El metro Del banderín Del córner Son 10 metros Con lo cual Son 10 y 10 y 20 Y 40 Que mide El área De punta a punta 40-36 Son 60 metros Justos O 61 metros Va a tener De ancho O sea Es bastante angosto Es más o menos Parece un poco Los campos de fútbol Que hay en el Rosal Un poquito más Ancho si acaso Y luego Si Lo que si Manolo Que haya llovido Y regarlo Como estamos viendo Permite jugar mejor Porque al terreno Se le ve Algunas deficiencias Lo ve ahí Si Lo que se ve oscuro Es el caucho La bolita de caucho Que va en el césped Si Pero regado El campo Lo notó El balón Corría mucho más rápido A otros campos Que hemos visto Y al Cádiz Le vino bien esto Decir que Justamente Los campos de caucho Como estamos viendo ahí Sobre todo el caucho negro No están homologados Para jugar en primera división Si fueran Campos de última generación Que son de fibra de coco Esos si están Como el de la balompédica linense Si tiene La posibilidad De jugarse Pero en definitiva Siempre Es bueno Que lo hayan regado Y que le hayan dado Esa posibilidad Porque el del Lucena Que es similar a este Es seco Y eso es Horrible El del Lucena Tú lo ves Y vamos Es que frena el balón Y el del Lucena Es el peor No sé Si es que no lo riegan No sé Qué es lo que le pasa A ese terreno de juego Pero la verdad Cuando un campo de césped sintético No lo riegas El balón Va corriendo Y bota Y bota de forma perpendicular No hace el bote natural Y además se frena Bota y parece Que frena el balón No es como este Que botaba Y se iba el balón Entre la humedad Que tenía el campo Y el viento Porque había un fuerte viento Y eso Se notó mucho Manolo Antes para priori Antes de empezar En el análisis De lo que fue El partido de ayer El Cádiz también Tenía una revalida importante Un equipo Que no sale En posiciones de descenso Un equipo Que está llamado A ser protagonista Pero en los puestos altos Verse en esa situación Ahora mismo Es complicado Para ir a enfrentarte Un partido Aunque sea en Loja Pero había que ganar Como sea Hombre, claro Llega un momento Que los nervios Se apodera del jugador Y es difícil Manifestar sus condiciones Y sus cualidades ¿No? Todo el mundo sabemos Cualquier analista Cualquier aficionado Los propios jugadores Que esto estaba pensado Para que ocurriera De otra manera Muy distinta A lo que está sucediendo ¿No? Pero bueno La realidad es la que es Tenemos que vivir el presente Olvidar si se puede El pasado Que se fue Y no mirar A un futuro Que si podemos conseguir No Lo que tenemos que conseguir Es ir sumando Para salir de una situación Que yo entiendo Complicada todavía Es decir Que yo ayer tarde Me encontraba Un par de aficionados Ya esto ha cambiado Ya no sé qué Bueno pues sí Pero vamos Que no vale de nada Si no ganamos el domingo Próximo a San Fernando Porque vamos Porque o sea El Cádiz tiene una surgencia Una surgencia Pero que le tiene que hacer Al equipo Un grado de motivación Y no de una excesiva Preocupación Porque entonces Que deben de estar preocupados Sí Pero no hasta el extremo De ese nerviosismo Que a veces Los jugadores demuestran Yo A veces Es que no he entendido Ciertas situaciones Que se daban En los partidos Del Cádiz Sobre todo en Carranza Quizá fuera por eso Por los nervios Por no confiar En el jugador Que se tenía ahí al lado Y también porque ha habido Partidos Con planteamiento Para mí Totalmente equivocado Claro ¿Qué has visto? Perdona Manolo ¿Qué cambio Lo has visto tú La llegada de Raúl Arnés Con lo que había antes? Bueno Yo creo que Lo primero que se da cuenta Es que Defensivamente El equipo Tiene muchísimos problemas ¿No? Y entonces Pues dice Bueno Pues yo voy a meter A un Fundamentalmente Marcado Por encima Por delante De la pareja De centrales Para que bueno Para que al menos Por ahí No me hagan Una sangría ¿No? Fundamentalmente Eso ¿No? Porque Fale Era un jugador Que bueno Que se le estaba viendo Un nivel Tácticamente A mí me parece Que era Tenía mucho que corregirse Pero bueno Su participación Era De un nivel Medio alto Comparado con lo que Estamos viendo Sin embargo Ha desaparecido Del equipo ¿No? Yo creo Que este hombre Lo principal Que ha hecho Es decir Bueno Aquí lo más urgente Es ganar Sumar puntos Hay gente Que me sobra Gente que no Debían de haber venido Y que le ha dicho No me interesa Podemos estar de acuerdo Con él o no Pero fundamentalmente Entender De que De que Lo que hay que hacer Es Es Jugar Para ganar Y dejarse de otras cosas Que habían sido Inventos ¿Por qué? Porque tú Cuando llegas A una plantilla Lo primero que tiene que hacer Es analizar Analizar lo que tiene Y en función de eso Jugar como debe Y no creerte En posesión de la verdad Y decir Yo A mí me gusta Que mis equipos jueguen así Y este va a jugar así Está capacitado para jugar así Entonces este hombre Me parece que en esa lectura Ha sido O está siendo correcta Está siendo correcta En la lectura Y nosotros vamos a leerles A ustedes ahora Cuán han sido Las alineaciones Teníamos las previsiones El viernes Ahora ya la tenemos Concretas De cómo saltaron Al terreno de juego El Cádiz Club de Fútbol Y el Loja Club Deportivo Por el Cádiz jugaron A Olestia Moque Alventosa Josete Y Tomás En defensa Pablo Sánchez Por la derecha Domingo Alex Grané Y Villuela Por la izquierda Juan Villar Y Belencoso Arriba Con Raúl Arnés En el banquillo Estuvieron Bernabé Indiano Calderón Dieguito Por parte del Loja Club Deportivo Tejer en la portería Esa línea de cuatro Que estamos viendo Con Acevedo Sillero Oliver y Benji Oliver y Benji No son nada que ver Con los japoneses Rubén Como pivote defensivo Esos cuatro hombres De media punta Con gato por la derecha Ramiro y Darío Ruiz Como interiores Dani González Como banda izquierda Y como referencia Ofensiva Gamis Aunque los tres de arriba Se movían muchísimo Con el entrenador Fernando Esteve En el banquillo Estuvieron Rafa Mazuecos Rafa Vega Salmerón Y Gutiérrez Y ya sin dilación Vamos a ir a lo que Nos interesa Esa primera parte Del partido Del Cádiz En Loja Ya ha llegado a Cádiz Su mesón asador De confianza Piquis Labis Con nuevo servicio De show cooking Cocina en vivo No se encontrará En Cayetano del Toro 25 Y aquí vemos como A las 12 de la mañana 12 menos 5 Salta el Cádiz Con equipación Totalmente amarilla Ante ese Loja En principio Antonio Ninguna novedad Importante De lo que Parecía Solamente la baja De Peragón No viajó Peragón Al final Decidieron que se quedara En Cádiz Que no iban a forzarlo Y yo creo que Es buena la decisión Que ha tomado el técnico Y en su lugar Viajó Dieguito El árbitro Área de Madrid Del colegio Ceutí Ceutí Sí Además Estuvo bien Luego lo hablaremos Pero vamos Este árbitro La verdad que siempre Que pita al Cádiz Solía ir con su hermana De asistente Si Ya no Viaja Se habrá retirado Y comienza el partido Y vemos a En Loja Sale Con ganas Pero Muy pronto El Cádiz Controla Se hace Con el control Del partido Y La verdad es que No tiene Problemas Para hacerlo No Se le vio Un equipo Excesivamente Incisivo Un poquito Diríamos Blandito 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 En Loja La verdad Hay ese disparo Que le da A Oli Ahí Para bien A Oletia Y el Cádiz Ya busca El área arriba Desde el primer momento El Cádiz Salió con la intención De hacerse con el partido Y Ya lo dio un minuto Marcaba el primer gol Estuvimos escuchando También Con nuestro compañero Teo Vargas La primera Que tiene Juan Villar Y le da al portero No, o sea A Oletia Ve como bien Le gana la espalda A la defensa Y Sobre todo Antonio Hubo Mucho Trabajo Por banda Se equilibró Por banda Y se llegó Con mucha verticalidad Y velocidad ¿No? Sí, sí Además Pablo Anduvo muy bien Y estuvo Y ahí tenemos El primer gol A balón parado Que ya hacía tiempo Que no Se hacía Y ayer se consiguieron dos Llevemos el primero Con un golazo De Juan Villar Alegría De Juan Villar Sobre todo Porque Juan Villar Hace falta que aparezca Nuevamente Como fue ese Juan Villar Al principio de temporada Un jugador que llevaba Seis o siete partidos Perdido Totalmente Hombre, lleva siete goles Ha marcado cinco a Loja Sí Bueno, tampoco se habla Margarida Pero bueno No obstante La verdad es que Un jugador que Al principio de temporada Y ahí mira que encontró Ahí pitan Fuera de juego Inexistencia Pero que no hay Fuera de juego Se ve perfectamente Y no es fuera de juego Pero Ahí el Iniese Se equivocó Fue muy rápida La jugada Y vemos a Pablo Cómo se lleva El balón En Pablo Y ahí hay una duda Yo creo Yo creo que no es falta Al principio me dio la impresión Que había sido dentro del área Pero la jugada Yo creo que falta Porque lo que hace Pablo Es ponerle el cuerpo adelante Y que obliga al otro La carrera de Pablo Él va de al lado Y ahí le pone el cuerpo adelante Y choca él contra el defensa Bueno, Pito falta Y sacó incluso tarjeta amarilla A Benji A la tele de izquierda La primera tarjeta del partido Y a Pablo lo veo Con mucho desborde Por la banda Muy bien Muy bien Pablo estuvo Ayer anduvo Ya digo que Al nivel que los queremos ver siempre Es un jugador muy importante Que aparezca Claro, es que Pablo apareció Lo que digo yo Fue de verdad Y se lo comentaba ayer Y él y Villar Y claro Cuando dos jugadores De ese nivel Están como debe de estar Pues lo nota el equipo Lo que se digo Es que Raúl Alnés Ha sido culpable Entre comillas De esa mejoría Es que ellos saben Que con Raúl Alnés El que no corre Y el que no dé la cara A la grada Eso está clarísimo Y el que no haga Lo que la directrice Que él marca Él sabe que Tiene que sacar Cada idea de abajo Y para eso Pues ya sabe Lo que tiene que hacer Bueno, pero es triste Escuchar eso Porque bueno Y antes ¿Por qué no lo hacían? Pero es que Los dos técnicos anteriores No le han solicitado Nosotros lo hemos denunciado Siempre aquí Que había jugadores No van de verdad Bueno Y yo todavía Yo a Villuela No le veo jugando En este equipo Aunque esté de titular En estos últimos partidos Estoy convencido Que al momento Que Calderón Físicamente esté bien Y yo la sale del equipo Y yo la aporta Poquísimo Por no decir nada Calderón es un hombre rápido Trabaja por banda Y puede ser No está bien Físicamente No está bien Que se ha firmado Jugadores que no Y la defensa De verdad Lo que ha ganado La defensa Con Josete Es increíble Que Josete sea Un jugador de segunda vez Que ha venido del Zamora Pero tú antes veía Que llegaba un balón A la defensa Garrido Bermúdez Que si tú Que si yo Que si el otro Uno hace gol Contra el Cádiz Y ahora eso No se ve El orden Que ha implantado Raúl Alné Ahí en la faga Con Domingo por delante Que en esa labor Como tú bien has dicho Lo hace muy bien Pero ahí Nada más Para eso Es que hay jugadores Nosotros en la mejor época Del Cádiz A Manolito Se le pedía Manolito y Linares Eran clave En ese equipo Y así Aportaban lo suyo Pero lo que Habría que Analizar Lo que puede aportar Ofensivamente Un jugador En esa zona del campo Cuando tenga un adversario Superior O sea Porque no puedes tú El Cádiz no puede tener Ahora mismo Un jugador solo Y exclusivamente Para defender En esa zona Pero tú mira Que el Cádiz Como bien ha dicho antes Jugó Entró mucho Por banda Y aquí está El segundo gol Otra vez A balón parado Sacan el córner Rechaza el meta Y llega Que antes se perdían Todos No cogíamos un rechace No cogíamos nada Esa situación Juan Villar con la izquierda Sí Que otras veces Le ha dado Y se ha ido Al córner También una madre El portero Despejando Pero bueno Hay que aprovechar Esas circunstancias Y se aprovecharon Esa es lo importante Y lo positivo Es que Antes también ha habido Oportunidades En otros partidos No se habían aprovechado Ahí vea Domingo Domingo Que salió muy lejos De su zona Pero hace bien Hace la falta Para evitar Que hay que hacerla Y aquí se va también Otra escapada Pero cae Villar Ahí Quería de recortar El Oliver Le cortó La trayectoria Intenta recortar Ahí En Navidad Es cuando ha estado aquí Mi hermano Pepe Le pregunté yo Por este jugador Y me dijo Yo no sé Cómo el jugador Está tan bajito Y sé por qué Yo lo conozco Y yo creía Que era un jugador Que iba a aportar Mucho en el campo No sé Vamos a ver Lleva siete goles Y queda ahora Todo En una segunda vuelta El rigor defensivo Y vemos A Belencoso Dentro de su área Defendiendo Sí, sí No, no Hay que defender Que se quedaba Era Juan Villar Para arriba Eso estaba A la hora de defender Todo Y Estaban todos Defendiendo Yo ve a Belencoso Fuera del área Yo quiero verlo Cerca del área Arriba Termina ese primer tiempo Con el resultado De dos a cero Y ya en el segundo tiempo Hay novedades En el equipo rival Entró Álvaro por Dani González En la banda izquierda Y el Cádiz Mantuvo La misma situación Casi con Un pivote defensivo Y otro pivote Con capacidad De creación Como Alegrane Pero el Cádiz Exactamente igual Tenía el viento A favor Que eso Algunas veces El balón Se le fue a Juan Villar Por eso Porque el viento Era bastante fuerte Y el viento En contra Porque controlaba Mejor el esférico El equipo Y llegaba Con mucha más facilidad Claro Que cuando elegimos Viento a favor Pensamos en tiros De media distancia Claro Y cuando tenemos El viento en contra Tenemos que ver La reacción del balón Porque la pelota Se te queda a los pies Ese balón Ese balón se le va Por eso Porque el viento Era muy fuerte Y se iba El esférico Pero el equipo Igual Buscando el movimiento Ya está ahí Ese es Belencoso El que Que dispara Desde Fuera del área En definitiva Tampoco Una tarde Bastante O una mañana Bastante apacible Para Para Olestia Si no A Olestia Solamente Un disparo Creo que fue De Gato Que lo tuvo Que sacar Pegado al palo Claro Lo veremos Y para de contar Y el gol El gol Fue más bien Por un fallo Está mal A José A José Decir que José También está advertido De sanción Porque José Tiene tres tarjetas Amarillas Que le mostraron En el Zamora Acumulan las tarjetas De la temporada Con lo cual Es otro de los jugadores Advertido De sanción Es que de manera Verdad Por lo que estamos viendo El Loja Es lo que manifestó Aquí Al principio de temporada Un equipo muy cortito Técnicamente Y se le ven Muy poquitas Una cosa Lo que puede aportar En Carranza Que esto Pero en su casa Se esperaba algo más Sí Por eso te digo Yo te digo Con sinceridad Manolo El Loja Lo más flojito Que he visto Yo no he visto Todavía Luzcan Pero Loja Muy flojito No, sí Es lo que estamos viendo Muy flojito La verdad es que Son equipos Que bueno Que ascienden Y dicen Bueno Pues vamos a jugar En segunda vez Al menos una temporada Exacto Que no No sé Tampoco Si tiene Mucha afición Este equipo Allí Si había mucha gente Aquí está el tercero Y ya Hace bien Lo hace muy bien En control orientado De Juan ahí Lo celebra Tenía vamos Hombre Como él decía Hoy he acertado He tenido 4 o 5 Y he metido 3 Y otra vez El domingo pasado Tuve También ese resbala La defensa Y el resbala La defensa Lo que lo mete bien Y define bien En otros partidos Esa acción igual Solo contra el portero Y la ha mandado afuera Y entra Y entra ya Calderón Y se va a viola Y Calderón Como Ahí lo vemos Robando un balón Trabaja una enormidad No solo Es que es rápido No se le puede achacar Nada Porque también Es un jugador Que trabaja Igual no está acertado Pero no va De verdad Hay balones Que tiene que ir De verdad Para llevártelo Y se queda A media Y no va No le veo yo Que técnicamente Es bueno Que tiene opciones Que puede dar mal de sí Pero que no lo está dando Y ahí Belencoso También falla Una oportunidad También otro De los jugadores Que le hace falta En control Un par de goles Yo creo Que si Ellos lo basaban Todo en centro Cuando llegaba Intentarse entrar Y había subido Había subido Asillero Al central Capitán Era el único Ese que ha rematado Era Asillero Era el único Que tenía ahí arriba Y todo lo basa En eso Cuando va Aquí tiene otra opción Y salva Y la defendemos Lo hice muy bien Ese pasa atrás La jugada El resultado Puede ser mucho más amplio Para el Cádiz Sí, sí Claro El Budo Hace dos o tres goles más Tranquilamente Vamos Y este Gato Gato es un jugador Que procedente De la cantera Del Málaga Estuvo aquí En el San Fernando Sí En el Club Deportivo San Fernando No en este San Fernando Club Deportivo Hace dos o tres temporadas Y justamente Era un jugador Normalito Que no No, ya estuvo En este En el San Fernando Club Deportivo Estuvo ¿En el Deportivo Ya era? Sí, sí En el Porque fue hace dos Dos temporadas Tres temporadas Que se está Y no puede Tiene Ya se había leccionado Ve y va cojeando No puede llegar Ahí Y llega algo Por ese Cosete Al final Hoy le han hecho Una resonancia Resonancia Y veremos Y veremos Qué tiempo Está de baja Yo le preguntaba Al doctor Y dice que Es la gran duda Para el partido Contra el San Fernando Te decía tú Antes Yo creo que Si los resultados Se siguen dando Y cuando llega El gol Manolo Perdona Cuando llega El gol El 3-1 Y tal Llega el nerviosismo En el Cádiz Y hay unos minutos Que es el final Y ahí Porque ellos Los balones Los metían Todos Los saques de bandas Al área El campo Un poquito estrecho Pues lo aprovechan bien Y Y la defensa del Cádiz Se puso nervioso Se coincidió Con la salida De Josete Y se nos puso Domingo Indiano Como que Vivo Y se entra Indiano Claro Era el cambio Más lógico Una barbaridad Ahí está otra vez Sillero Que remata Y llegaron los nervios Pero Pasó los minutos Y ya estábamos Despegando allí Que pitara Al final Digo No vaya a venir El 3-2 Y entonces Ya llega El susto Tremendo Y porque A partir de ahí De la lesión De Josete Sí, sí, sí Ahí está Cuando ellos llegaron Con el gol A favor Loja Buscó Ahí más Balón Así Una entrada fuerte Ahí de Alex Granel En la tarjeta Alex Granel Otro futbolista Que está bien Yo ve Muy bien El balón Con mucha confianza Un equipo Que necesitaba Esa pausa O sea Porque el Cádiz Tenía muchísima Dinámica Muy fuerte Muy rápido Mucha velocidad Pero poca pausa Y ahí vemos a Josete Retirarte Que no podía Andar ¿No? Hay un primer pronóstico Ya ha llegado a Cádiz Su mesón asador De confianza Piquis Labis Con nuevo servicio De show cooking Cocina en vivo Nos encontrará En Cayetano Del Toro 25 Y así terminaba Ese partido En Loja Con esa victoria Importante Victoria Balsámica Como decíamos Al principio Del programa Volt Victoria Y te había quedado Algo en el tintero Manolo Si había algún Pronóstico Sobre la lesión Le han hecho Una resonancia Y mañana Tiene el resultado Y mañana Tiene el resultado O sea Que esperemos Que no sea nada Que de aquí Al próximo fin de semana Al domingo Este recuperado Josete Porque había entrado Bastante bien En el equipo Y bueno Nos queda ahora Por ver Cuál fue El mejor jugador Según La redacción Del submarino Del partido De ayer Disfruta de tus celebraciones Sin salir de Cádiz El Cantábrico El Cantábrico Ese fue Según nuestro criterio El mejor Aunque Pablo Sánchez También hizo Un muy buen partido Creo que el mejor partido Con la camiseta amarilla Del jugador gaditano Pero nos vamos a conocer También Esas jugadas defensivas Algunas buenas Otras no tan buenas Y algunas incluso Que no nos gustaron No te pierdas Las rebajas De óptica Eduardo Márquez Visión Y este mes Llévate tus audífonos Con el 50% De descuento Esta jugada Vemos Varios Despejes De forma Que no son Muy ortodosos Hasta que Vemos también Lo peor En este caso Esa falta innecesaria Que hace Domingo A unos 10 metros Del área Que le da la posibilidad Al rival De tener una ocasión Ahora si vemos En ese saque Del portero Como se Practica El juego aéreo Pero Josete Con muy buen criterio Sale Hacia un compañero Y esto da posibilidad De un contragolpe Siempre los despejes Tienen que ser orientados Y en esta ocasión Vemos el fallo Aquí se cae Josete Se lesiona Sigue la jugada Y vemos que nadie Releva a Josete No se hablan Y en esta posición Le da posibilidad De que los jugadores Del equipo rival Entren Tranquilamente Marcando incluso el gol No te pierdas Las rebajas De óptica Eduardo Márquez Visión Y este mes Llévate tus audífonos Con el 50% De descuento Y ya nos vamos Directamente Después de ese fallo Que vimos en defensa De las acciones Ofensivas del equipo Aquí vemos las acciones Ofensivas Vemos esa buena presión Por parte de Belencoso Permite a Pablo Sánchez Ver el desmarque Y dar una buena opción Que falla Juan Villar De cara a portería La estrategia También funcionó Todos los hombres altos En el primer palo Y Juan Villar Absolutamente solo Marca un golazo Desde el segundo palo Una excelente acción De jugada A balón parado En esta ocasión Vemos también Como se sale tocando Con velocidad Y con verticalidad Y Pablo Sánchez Que en asistencia Estuvo perfecto Consigue mandar Ese balón parado Para tus cerraduras O llaves magnéticas Centrales telefónicas Y si necesitas instalar O reparar tu sistema De videovigilancia digital Con IPE No dudes Y acude a Teleluz Y esas fueron Según nuestro criterio Las jugadas más destacadas Y donde podemos valorar Lo mejor lo que se hizo Tanto en defensa Como en ataque Pero también tenemos La labor del árbitro Como es el señor Ramón Arias Madrid Un árbitro ceuti Que ya ha dirigido Varias veces Al Cádiz Club de Fútbol Aloha Tiendas guapas Aloha Tiendas guapas Precios guapos Buen arbitraje del Ceutí Ramón Arias Madrid. Llegó el partido muy bien, siguió el juego de cerca, estuvo muy bien auxiliado en las bandas y la verdad es que no tuvo ningún problema, ni hay jugada dudosa, nada de nada. O sea que son arbitrajes que, como siempre se dice, pasan desapercibidos. Mostró tarjeta amarilla a los locales, a Benji y a Sillero, y a los cadistas, Domingo, Josete y Ale Grané. Fueron todas las tarjetas justas, fueron merecidas, o sea que no se puede decir que alguna se la pudo ahorrar. Y el colegiado, cuando tú ves árbitro que lleva un partido así, sin ningún tipo de problema, porque no fue ni protestado desde la grada, es muy buena señal para el colegiado. Y yo creo que, yo qué sé, yo siempre digo que cuando tocan árbitros que no quieren ser protagonistas, siempre eso favorece al fútbol, eso es una realidad y lo pudimos ver perfectamente ayer en Loja. Y ahora nos vamos a conocer también ese trofeo de Onda Cádiz, el jugador más regular de la temporada. Tres puntos para Juan Villar, dos para Pablo Fanche y uno para Josete. La clasificación general queda como sigue. Raúl Ventosa, 22 puntos, Fal, 16, Moque, 15, Juan Villar, 14, Aulestia, 9, Indiano y Tomá, 8, Pablo Fanche, 6, Belencozo, 5, Josete, 4, Bermúdez, 3, Garrido, 3, Alex Grané y Edison Torres, 2, y con 1, Peragón, Adrián Gallardo y Villuela. Pues aquí saltó la banca, Juan Villar se ha puesto con 7 goles, Belencozo y Pablo Sánchez y Raúl Ventosa siguen con 3, Fal, 2 y con 1, Indiano, Domingo y Moque. Por fin trabajó el infógrafo Antonio, ya ha cambiado porque siempre teníamos lo mismo, no hacía falta ni cambiar los rótulos de una semana a otra. Se ha sumado algo. Nos vamos a conocer también la opinión de un hombre que estaba feliz seguramente después del partido porque se habían hecho las cosas medianamente bien y sobre todo se habían conseguido los 3 puntos. Raúl Ané. El resultado es lo suficientemente contundente, la imagen, la necesidad, una alegría a la afición que se desplaza que no haya afición como esta. En definitiva, pues bueno, creo que hemos empezado muy bien y hemos entrado muy bien en el partido y creo que no hay discusión a la victoria. Sí, estamos marcando una línea muy competitiva. Al final en este juego te tienes que saber adaptar a cualquier circunstancia contra cualquier rival. Hoy era otro partido distinto al de Almería. Creo que hemos entrado muy bien, lo hemos abierto y hemos de entender que ponernos por delante en el marcador ha de ser algo para nosotros que nos haga muy fuertes. Yo al equipo me ha gustado mucho. Siempre hay déficits, pero creo que ellos no nos han hecho ninguna ocasión de gol, exceptuando el gol y porque se ha dado la circunstancia de que José te estaba cojo y por ahí nos han pillado. Que somos unos pupas para eso, una que hacemos y una que nos trincan. En definitiva, el equipo está dando una buena imagen, me gusta y cada día me identifico más con lo que veo. Sí, sí. Lo del gol siempre creo que es relativo y si no tiene gol no mete el zambombazo que mete en el primero. Ha tenido tres, la primera la ha fallado, pero las otras dos que ha tenido ya las ha enchufado con tranquilidad porque el segundo gol está muy sereno también. Pero ya no solo es Juan, yo creo que Belencoso ha hecho un trabajo muy sucio también ahí de pelea y dejándolo a él por su velocidad. Y creo que Pablo y por la derecha hemos visto la versión que más conozco yo de Pablo ya. Y luego en medio campo y atrás el equipo de Antonio Fisura está muy contundente. Creo que todo el equipo se merece una felicitación. Lo mejor es que sabíamos a qué campo veníamos, qué rival había, qué características y cómo teníamos que entrar en el partido. Y eso desde el primer minuto lo he visto. Déficits. Bueno, siempre hay, tampoco lo voy a decir públicamente, pero ha habido más virtudes que defectos. Como déficit por poner un pelo, pues la jugada del gol ya nosotros somos los que tenemos que tirar el balón fuera. Tenemos que ser conscientes que tenemos un jugador de la última línea lesionado, que el instinto es de atacar, pero que ese balón se tira fuera, se hace el cambio y acaba 0-3 o 0-4. Hay que hacer una exploración más objetiva, pero tiene pintado un esguince y hay que ver de qué grado es el esguince. Es uno de los peros del partido. Sí, sabemos que es un equipo que quiere jugar. Nosotros creo que no le hemos permitido elaborar su juego, sobre todo aquí de visitantes. Sabemos que arriba el 10 y el 7 son los jugadores que si enganchan son peligrosos y les hemos obligado a pegar los pelotazos desde lejos. Eso nosotros atrasamos muy contundentes y las hemos ganado todas. Más les hemos separado y hemos tenido más juego por dentro que por ellos. Pero es un equipo que a mí me gusta como juega. Complicada y es de las cosas que estoy más contento. Nosotros por muy Cádiz que seamos, lo que no podemos ir por los idios es de señoritos. Y aquí tocaba esto y pelearlo y batallar y luchar y luego la idea del juego. Pero sabíamos a qué campo íbamos. Era la opinión de un técnico que estaba contento con lo que había visto en el terreno de juego. Y ahora vamos a escuchar los protagonistas del partido de ayer que por fin ya llegaban con otra cara a esa rueda de prensa posteriores a los partidos. Sí, tres puntos importantísimos en la situación en la que estamos y creo que es un partido redondo. Creo que hemos trabajado muy bien, al igual que el otro día en Almería, pero hemos aprovechado las ocasiones de gol, que es lo que nos faltó el otro día. Sí, la verdad es que a raíz de las vacaciones me he recuperado bastante bien físicamente y ahora mismo me encuentro muy bien. Y bueno, físicamente al 100% y contento por el trabajo, por aportar cosas y sobre todo por conseguir la victoria. Sí, sí, hay que aprovecharlo todo. Sabíamos que íbamos a tener varias ocasiones de meter balones a balón parado. Hemos trabajado bien en ataques, hemos forzado cornes y faltas y después hacer lo que hemos trabajado ayer, la estrategia es importantísima. Y bueno, felicidad a mis compañeros porque creo que en todas las líneas se ha trabajado muy bien y hemos conseguido tres puntos en un campo que no es fácil. Sí, todos los rivales en segunda vez son difíciles y sobre todo a domicilio. Y me quedo con el trabajo, con el juego, que como ya te he dicho, el otro día en Almería no se puntuó, pero las sensaciones fueron muy buenas. Y hoy han vuelto a ser las mismas y tenemos que seguir la misma línea de trabajo, de constancia y ser rocosos atrás como somos. Y salir muy rápidos al ataque y buscando las espaldas siempre a la defensa contraria. Sí, bueno, la verdad que me dolía mucho la jugada y el cambio ha sido forzado porque no podía seguir, pero creo que estoy mejor. Sí, la verdad que se me ha inflamado mucho, pero habrá que ver las pruebas que me hagan y eso determinará el alcance de la lesión. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien, tanto defensiva como ofensivamente, y yo creo que hemos trabajado todo muy bien. Lástima la jugada del gol porque, bueno, me ha pillado a mí que no podía apoyar el pie y luego han hecho el gol. Ya veremos, depende de las pruebas. Yo la verdad que quiero jugar todos los partidos e intentar estar, a no ser que me digan lo contrario, las pruebas. Bueno, yo creo que venía haciendo un gran trabajo durante estos partidos atrás y yo creo que con el trabajo siempre he dicho que llega todo y tenía que estar tranquilo. Yo creo que si no había tranquilidad no iban a salir las cosas y mira, ha salido ahora y esperemos que siga la racha y sobre todo para el bien del equipo, que nos hacía falta mucho la victoria y hemos logrado tres puntos fuera de casa, que hacía mucho tiempo que no ha ganado fuera de casa y no tenemos que pensar en otra cosa, ni en lo mío personal ni en nada, en tirar para arriba y partido a partido y sacar a esto donde estamos, que no hay que mirar otra cosa más. Está claro que he tenido oportunidad, igual que tuve en el partido pasado, ahora he metido tres. Bueno, me voy contento por los tres goles, pero solo por el equipo, porque creo que estamos haciendo las cosas que nos está pidiendo el míster, estamos metiéndonos en la idea y poco a poco pues se van viendo cositas en el campo que creo que son muy importantes y que nos va a sacar de aquí donde estamos. Seguro, está claro que meter tres goles no se mete siempre y me voy contento por eso y sobre todo por la confianza que me hacía falta coger un poquito y mira, me lo he encontrado ahora y espero seguir con la racha y ayudar al equipo en lo máximo. La verdad es que mucho, el equipo necesitaba el triunfo, creo que se ha trabajado muy bien, igual que se trabajó en Almería y los resultados, bueno, ese resultado ha llegado y era importante para el grupo. Sí, la verdad que hay que felicitar a Juan que ha tenido tres y ha metido los tres y bueno, el equipo ha generado ocasiones de gol, ha sido un partido creo que muy completo del equipo, defensivamente hemos estado muy bien, lástima del gol que es una pena porque el equipo defensivamente ha estado muy muy completo y bueno, felicitar a Juan otra vez por los tres goles que nos han dado la vida. Sí, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos jugado el partido que esperábamos que se iba a dar y yo creo que hemos jugado muy bien sabiendo qué es lo que necesitábamos, cómo jugaba el rival, el campo que nos íbamos a encontrar y yo creo que nos hemos adaptado muy bien. Sí, está claro que estamos teniendo muchas ocasiones, estos dos últimos partidos sobre todo y bueno, pues hoy hemos tenido el acierto que quizás no tuvimos en Almería y bueno, pues ahí ha estado la clave. Sí, yo creo que todos los que estamos metidos en el equipo, en el grupo, estamos convencidos de ello y seguro que lo vamos a hacer cuanto antes. Y así finalizaba esa rueda de prensa de los futbolistas, Alegría, Manolo y la verdad que bueno, ya se acabó todo. Se acabó todo, el tiempo y todo. Con lo cual, nos vamos ahora para la tertulia de Manolo, allí al Ateneo, que empieza a las 8, ya nos vamos corriendo, nos da tiempo Manolo y Manolo a las 8. Sí, no, además hay un par de agentes municipales que nos van a escoltar para llevar lo más rápido. Nos vemos dentro de 5 minutitos con la gente en la tertulia de la Ateneo y nosotros nos despedimos de aquí con ustedes hasta el próximo viernes, 7 y media de la tarde, en la previa del Cádiz San Fernando. Lo dejamos con el Carnaval de Cádiz. Cada vista Cada rincón, cada calón de mi